Ok. La historia del extraterrestre con ojos grandes, cabezas grandes. Ellos se llaman extraterrestres gris. Ustedes lo han visto antes. Es el extraterrestre que todo el mundo se ve a todo lado. Y voy a empezar, antes de hablar de estos extraterrestres, voy a empezar de la historia de una nueva historia, nueva creencia científica, cómo está el mundo, cómo está el universo. Y es la idea de los universos paralelos. Hace como 15 años atrás había un show de televisor que se llama Sliders. La estrella de eso era Jerry O'Connell. Y él era un niño de la universidad que inventó una máquina que se puede hacer lo que él puede transformar, se puede emburrarse a un otro universo. ¿Dónde está un otro planeta de tierra? Con otro, Estados Unidos. Pero había una cosa un poco diferente. Como en un, y él se fue allá y se puede pegar allá, tiene que escapar, pero va a otro mundo que es todo, es diferente. Uno de esos fue allá donde Estados Unidos era todavía parte de Inglaterra. En otro, había una época de hielo de repente ahora. Y otro que había una guerra del nuclear. Y bueno, la idea es que esto es verdad. Este, este universo, hay un infinito diferentes universos. Y la historia es una, actualmente es una historia científica. Se llama teoría de String. La teoría de String es, empezaron, empezó cuando Einstein tuvo la idea que energía y materia es la misma cosa. Que materia es energía. Y él tuvo una visión en su mente que si tú vas a el tan rápido, como que 300, 500 millas de kilómetros por segundo, el tiempo va a parar. Porque tiempo solo está relatado con energía. Y bueno, no voy a hablar de, bueno, ok. Es la teoría del relativo. Cuando se te va a, esta rapidez, el tiempo va a parar porque todo es vibración. Todo de nosotros estamos hechos, nuestros átomos hechos por energía. Que está pasando un, un, esta, esta rapidez. 50, 350 millas. Entonces, cuando tú vas más rápido, el tiempo va a parar para ti. Porque la vibración de ti solo puede ir a una rapidez limitada. Es como, y esta es mi idea, mira. Como estás encima de un tren. Que está yendo como 100 kilómetros a la hora. El aire está empujándote. Porque hay un aire intergaláctico. El ITER. El ITER está empujando hasta la luz. Esto es porque la luz no se puede ir más rápido que eso. Entonces, el aire está empujándote encima del tren. Y los, 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 están encima de los rodantes. Los, ¿cómo se llama? Los skate. ¿Sí? Con los zapatos de, con, con ruedas. Y los ruedas no se pueden ir atrás. Pero si empuja bastante fuerte, se pueden ir atrás. Entonces, si tú vas a 100 kilómetros a la hora, empezar a ir atrás. Porque la fuerza de los, los, los piedras no se pueden mantenerte. Esto es como, esta, la vibración de luz. Entonces, tu vibración se va arriba, pero mucho más lento. Porque está empujándote atrás. Pero su, pero para ti, su vibración es lo mismo. Porque tú, usted tiene tu energía. Pero está pasando en el, en el aire del espacio. Y, pero este está poniéndote a poner más. Porque cuando la vibración pone a, 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 a frente, no se puede ir tan rápido. Porque está, está empujando, empujando atrás. Entonces, entonces ellos hacen, ah, como, ah, ah, experimentos. Experimentos con relojes. Como, los, ah, pilotos de las aerolíneas tienen que, ah, ah, arreglar sus relojes después de cada vuelo. Cada vuelto. Porque están yendo tan rápido, el tiempo está poniendo más lento para ellos. Es una realidad. Entonces, energía y materia es la misma cosa. Esto es como se puede hacer, ah, los bombas de nuclear. La bomba de nuclear es cuando transforma el material hasta energía. Y se, ah, porque la bomba de nuclear está hecha por, ah, el, ah, metálico más, ah, pesado del mundo. El, ah, el, ah, metálico del, ah, uranio tiene noventa y dos, ah, protanos. Estos protanos están, están conectados, ah, pero hay noventa y dos. Están conectados con la fuerza más fuerte del mundo, del universo. La fuerza del atómico, que cuando, cuando pone algo muy cerca, hay gravidad, se, ah, por ejemplo, los satélitos están enrodando el mundo. Pero no caen al mundo porque no son bastante cerca. Una vez que ponen como cien kilómetros afuera del mundo, se empieza a caer. Y, ah, y, ah, y la gravidad se, ah, se aumenta exponencialmente. Ah, entonces más cerca, es más fuerte, fuerte el, ah, el, ah, la gravidad. Más lejos, ah, menos fuerte. Y es lo mismo en el mundo atómico. Estos protanos son tan, tan cerca, que están pegados. Y esto, metálico, es un metálico, ah, súper pesado, porque tiene muchos protanos. Aunque es lo mismo tamaño. Porque todos los, ah, átomos, átomos tienen lo mismo tamaño. Porque el átomo es hecho por, ah, es, los átomos son, ah, diferentes átomos por, ah, los, ah, los, ah, electronos. Que están manteniendo los átomos, ah, ah, aparte. Entonces, este átomo, pero el, el, el pesado, el peso del átomo es, ah, es, ah, controlado por cuántos, ah, prótonos tienes adentro. Entonces, el hidrógeno es muy elevante, porque solo tiene uno. Y el, el uranio es muy pesado, porque, porque tiene 1.92, ¿ya? Y el, el, el hidrógeno era, el uranio era hecho con la explosión de una estrella súper grande. Porque había mucha presión, porque era tan tan relacionada. La presión empujó y hecho, empujó a estos prótonos. Empujó los, todos los diferentes átomos de hidrógeno, rompiendo la fuerza del negativo del, ah, del electróno. Ah, entonces, los, el núcleo se conectó y los prótonos se conectaron. Y toda la energía dentro del, ah, el átomo se cayó, se fue, toda la luz. Y esta era como el, el explosión. Bueno, y esto es cuando nació, formó todos los metálicos, incluyendo el, ah, el, el uranio. Pero, cuando, si, si se puede romper el uranio, un poco, la fuerza, porque todos los, los prótonos son positivos, uno ves que pone un poco afuera, poco lejos, ah, la fuerza que mantienen junto, porque son tan cerca, está reemplazado, ah, negado, por la fuerza, positivo hasta positivo, que empuja. Entonces, por, por, de repente empuja, y choca con el otro átomo. Y, 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 entonces el otro átomo empuja afuera, hacia el otro. Es una reacción de cadena, y se después, explosión. Y esto se prueba que energía es materia, materia es energía. Y, ah, uh oh, estoy fuera de tiempo, voy a seguir en una secundaria.